En esta lección vamos a hablar acerca del espacio de trabajo de illustrator una vez que instalas y abres illustrator vas a ver algo como esto o probablemente algo diferente si es que abres illustrator por primera vez en este caso lo que estamos viendo es como yo veo illustrator una vez que ya he abierto un montón de documentos como puedes ver aquí abajo bien entonces desde acá illustrator nos permite crear un documento nuevo abrir alguno de los documentos recientes que hemos abierto o incluso nos da la posibilidad de partir con alguna plantilla en este caso vamos a ir a crear un nuevo documento desde este botón que tenemos acá de crear un nuevo documento y desde acá se abre esta ventana con algunas opciones adicionales así que vamos a explorarlas lo primero es que nos permite crear un documento nuevo con los ajustes del documento que hayamos creado recientemente en este caso lo que yo he creado anteriormente es un documento en tamaño carta así que me recomienda eso también me da la posibilidad de partir con alguna de las características que viene predeterminadas para diseñar algo para móviles diseñar algo para la web diseñar algo para imprimir o incluso diseñar algo para películas o vídeo y lo más interesante es que si por ejemplo quiero ir a diseñar algo para imprimir tengo las posibilidades de abrir un documento o de crear un documento en tamaño carta a 4 legal tabloide y además tengo algunas plantillas que me ofrece descargar gratuitamente desde adobe stock y por lo general me recomienda las que son gratuitas y hay bastantes que son muy interesantes cierto por ejemplo mira eso se ve bastante bonito si es que estás diseñando una invitación a alguna algún matrimonio o algo por el estilo o si estás diseñando algo corporativo tal vez esto te pueda servir pero en este caso nosotros nos vamos a lanzar a la vida y vamos a crear un documento en blanco en tamaño carta entonces una vez que seleccionamos el tamaño carta aquí al lado derecho podemos generar algunas o modificar algunas características por ejemplo cambiar el nombre a este documento en este caso vamos a llamarle prueba 1 podemos cambiar la unidad de medida si queremos que sea puntos milímetros pulgadas en este caso milímetros me queda bien los tamaños vienen predeterminados en base al tamaño carta y puedo decidir cuántas hojas voy a tener dentro de este documento por ahora ya que vamos a diseñar un logo me sirve solamente una pantalla una ventana perdón una página y puedo manejar también el sangrado pero ya que estamos diseñando un logo en este caso no es necesario y tenemos más opciones y las opciones avanzadas creo que en este caso vienen bastante bien pero son súper importantes que las tengas claras él se está diseñando un logo lo más común es que partas con un modelo cm y acá que significa modelo cm y acá por ponerlo súper en simple es el modelo de color que sirve para imprimir bien tú no quieres diseñar un logo en colores que no se van a poder imprimir así que lo ideal es que trabajes con un documento cm y acá en resolución 300 píxeles por pulgada está bien de esa forma y un modelo de previsualización por defecto no hay no hay necesidad de cambiar nada al respecto así que cuando estamos listos con nuestro documento vamos a crearlo y lo que tenemos es lo siguiente tenemos un montón de elementos en pantalla pero para nosotros son importantes tres de estos elementos lo más importante es lo que tenemos al lado izquierdo que es nuestra barra de herramientas y desde acá como puedes adivinarlo por el nombre que te acabo de dar aquí lo que tenemos son las diferentes herramientas que tenemos a nuestra disposición tenemos la herramienta de selección la herramienta de selección directa tenemos la pluma la herramienta de texto de figuras geométricas y un montón de otras herramientas de las cuales ya vamos a hablar un poquito más adelante bien al lado derecho tenemos algunas ventanas que son son muy interesantes y que yo las tengo ordenadas en base a mi propio interés cierto tengo en este caso la ventana de muestras que está unida con la ventana de transformar y de alinear tengo la ventana de color y de guía de color tengo la ventana de trazado y degradado mesas de trabajo capas y bibliotecas y además tengo un montón de ventanas que están aquí reducidas al lado izquierdo que al momento de hacer clic en el icono se van mostrando u ocultando según sea mi mi deseo y aquí arriba todas estas ventanas de acá nos van a permitir hacer un montón de cosas con los elementos que estemos trabajando pero ya vamos a llegar a eso y acá arriba tenemos una barra cuyo nombre no recuerdo en este caso debería sabérmela pero en este caso lo que nos permite es darle mayor especificidad a la herramienta que estamos utilizando por ejemplo si yo voy a dibujar un rectángulo y selecciono la herramienta de dibujo de rectángulo lo que puedo hacer desde acá es definir cómo va a ser este rectángulo que voy a dibujar vamos a hacer que sea de color rojo que su trazado sea de color amarillo y que el trazado tenga unos cuatro pixeles o cuatro puntos de grosor que la línea sea uniforme en este caso y así sucesivamente por lo tanto si ahora yo dibujo mi rectángulo va a responder a estas características que yo le acabo de dar bien así que eso es súper importante tenerlo en consideración acá arriba y también esto afecta si es que tenemos una un elemento seleccionado esta barra superior nos va a permitir modificar algunas características por ejemplo si selecciono este texto voy a poder cambiar la tipografía desde acá voy a poder cambiar el tamaño del texto voy a poder cambiar su alineación y algunas otras cosas más bien así que estas son las tres áreas principales de la mesa del espacio de trabajo de illustrator la barra de herramientas al lado izquierdo las diferentes ventanas de edición al lado derecho y arriba este esta barrita que nos va a permitir modificar ya sea la herramienta que tenemos seleccionada para trabajar o el elemento que hayamos seleccionado dentro de nuestro espacio de trabajo y por supuesto al medio lo que vamos a ver es nuestro nuestra área de trabajo que al centro nos va a mostrar la página que nosotros definimos que íbamos a crear y dentro de la cual vamos a poder crear todo nuestro contenido ahora eso no es lo único porque también podemos poner contenido fuera de la mesa de trabajo y trabajar con ella sin ningún problema lo único es que si decidimos exportar esto un pdf o imprimir este documento se va a imprimir sólo lo que está dentro de la mesa de trabajo no se va a imprimir lo que está aquí afuera cierto ahora y esto también es muy importante si te fijas aquí arriba a la derecha tengo este menú desplegable que me muestra diferentes diferentes nombres tenemos aspectos esenciales auto automatización diseño impresión y pruebas y así sucesivamente entonces qué es esto illustrator viene con un montón de organizaciones por defecto que nosotros podemos aplicar en este caso lo que yo tengo acá es un en un ordenamiento que yo he hecho para como a mí me gusta trabajar yo tengo las ventanas que a mí me gusta tener en el orden en que yo las quiero tener pero yo puedo en este caso para no perder lo que estábamos haciendo voy a guardar esto voy a guardarlo como un nuevo espacio de trabajo voy a llamarle espacio de frank y una vez que lo guardé ahora con toda seguridad puedo cambiar por ejemplo a aspectos esenciales y qué pasa cuando cambio aspectos esenciales fíjate que el espacio de trabajo se simplifica bastante tengo el lado izquierdo mi mesa de mi barra de herramientas a la derecha tengo solo una una sección aquí que es la sección de propiedades de capas y biblioteca no tengo nada más lo cual me abre mucho más el espacio para trabajar ni siquiera tengo la barra de arriba pero probablemente sea incómodo trabajar con esto así que vamos a probar otra por ejemplo aspectos esenciales clásicos y ahí vemos que tenemos un poquito más de herramientas la barra de herramientas se pone en dos columnas aparece nuevamente la barrita de arriba y aquí tenemos propiedades bibliotecas y algunos elementos que están ocultos y así podemos ir hacia adelante por lo general a mí lo que más me me interesa es trabajar con por lo general yo parto con las herramientas de diseño que es muy parecido a lo que yo tenía aunque yo le agrego una que otra ventanita y además la versión de tipografía también puede ser interesante si es que estás trabajando algo que es que es bastante que requiere bastante trabajo con tipografía así que bueno lo que te recomiendo acá es que partas con alguno de estos que te haga sentido por lo general el de diseño es bastante interesante voy a restaurar diseño ahí está mira ese este es el espacio de trabajo de diseño normal esto porque cuando puse diseño me cargaba el diseño modificado que yo tenía este es el espacio de trabajo de diseño y con este es con el cual te recomiendo comenzar a trabajar porque tenemos la barra de herramientas más o menos simple para trabajar con con las cosas que a nosotros nos sirven y tenemos algunos elementos que son esenciales para nosotros las herramientas de transformar de alinear tenemos las herramientas de color trazado degradado y las mesas de trabajo y las capas por ahí podemos partir y luego ir agregando aquello que vamos definiendo que nos resulta necesario bien creo que con esto ya tenemos un entendimiento más o menos general de cuál es el espacio de trabajo de illustrator espero que te haya quedado todo claro y si tienes alguna duda déjamela debajo del vídeo y trataré de responderte lo antes posible nos vemos en la próxima lección chau chau